Hola, soy Jessica de MotivateAhora.com donde te ayudamos a conseguir ese acceso al estilo de vida que tanto estás buscando y para hacer las cosas que realmente quieres hacer y tener el ingreso que tú realmente quieres tener para tu vida. Te quiero hablar sobre un app que nosotros los promotores de Visalos tenemos acceso si pagamos el Premium Access que solamente son $29 al mes. Pero mira cómo es de brutal este app. Se llama el Vineet y el Vineet te da acceso a prácticamente toda tu oficina virtual y mucho más porque tienes acceso a los reportes que la compañía saca para que tú puedas ir evaluando cómo vas con respecto a tu organización, con respecto a tus metas y todo eso. Por ejemplo, si te vas al panel, en el panel te va indicando cómo es que va tu rango al día, al momento corriente. Una cosa que tiene Visalos es que por los rangos tú no tienes que esperar la próxima semana ni los próximos seis semanas ni nada de eso. Los rangos una vez tú los alcanzas son automáticos y el mismo sistema te lo va diciendo para que tengas conciencia de todo eso. Entonces, en el área de informes rápidos vas a poder conocer todos estos informes. Por ejemplo, quién está cerca del BMW, a quién la tarjeta le declinó para que tú como líder puedas identificar que no pase, que nadie se quede verdad sin sus órdenes. Por ejemplo, cuántos te dan acceso al bono de por vida, cuántas personas tienes en la sala de espera, una sala de espera que tienes acceso desde el día uno. Claro está con la estrategia que tu embajadora te va a estar preparando. Te va a decir ahora cuántas personas tienes para Proyecto 10 y esto me tiene muy emocionada porque sabes que es el nuevo pool que hay por cada persona que yo ayudo a bajar las 10 libras. La compañía me está pagando por eso. Así que tenemos todas las personas que están en precalificación para el Proyecto 10. Me dice quiénes de mis promotores se registraron para el próximo NST, que es el Louisville, Kentucky. Aquí yo lo voy a ir revisando y lo mejor de todo. Yo puedo ir por nombre durante este reporte y aprieto y generar un mensaje de texto desde mi celular. Dime tú que por 29 dólares al mes esto es un regalo porque realmente te permite irte a la playa ahora mismo y generar desde aquí todo lo que tú necesites generar para tu organización. Así que líder que me estás mirando en este video, yo quiero que tú realmente evalúes si la compañía que tienes es tan vanguardista como la nuestra porque realmente aquí nosotros tenemos de todo. Incluso el BuyNet, obvio que puedes utilizarlo para inscribir clientes o inscribir promotores desde tu mismo celular. Le puedes poner el dispositivo para pasar las tarjetas de crédito que también lo tengo en mi gavetita por ahí. Puedes enterarte de las noticias. Mira esto. Mira las noticias. Qué brutal. Por ejemplo, escucha cómo empezó el 2014. Dice, si te perdiste la llamada de visión, puedo darle aquí en un link y me lleva a la grabación. Así de sencillo. Cuando hablamos de las herramientas que la compañía provee, estamos hablando de herramientas en grande. Mira esto. Definitivamente que hay que tener sí el teléfono inteligente para estar en esta oportunidad. Pero si ya lo tienes y no estás haciendo nada y necesitas perder 10 libras, hablemos porque realmente puedo ayudarte a que tengas un ingreso adicional desde tu celular. Esta que presentó fue Jessica Campos. Me consigues en la distancia del teléfono marcando. No tengo ningún segundo que perder. ¿Nos puede abrir la línea, por favor? Unmute. ¡Esa soy yo! Unmuting all lines. Por favor, dinos de dónde nos llamas y tu nombre, el papelito, para escucharte. Que se sienta en la mejilla. Buenas noches a todos. Buenas noches, mi Lady Madrid. Yadis de Ponte. Si no has escuchado esta llamada, tienes que escucharla. Fui la moderadora de la primera llamada del 2014. Estoy muy contento porque esta es la primera llamada del 2014. Estamos recién teniendo ese cierre de todas las reuniones de propósito. Y válgame, qué emoción es iniciar el año con tanto... Esa soy yo, Jessica Campos, quien habló en la llamada de visión, abriendo el año con todas las estrategias que necesitas. Ahora mismo estoy número dos en la compañía y del mercado hispano, pues la número uno. ¿Por qué? Porque lo mismo que sientes a través de este video es lo mismo que obtienes de mí. Pura energía, pura pasión, motivación. Me fascina lo que hago y realmente quiero llevarte a ti al próximo nivel. Vamos a jugar en grande. Utiliza esta herramienta del Vineet, por favor, porque esta es la herramienta de los ganadores. Te espero en mi próximo boletín en MotivateAhora.com o en YouTube. Bye.